Hijo, ya le metió la cara en la boca a la mule Pero la mule es buena, si no, ¿qué? No le va a hacer Porque le quiere un pecho, si quiere Ay, qué repetición, vale, 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 vale Ya ya le pasó la vida así Así está Toma, toma, toma Toma Ay, 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 vamos a hacer algo que a pata nos dijo un poco para llegar a esa gran final del Jonathan Y ahora, viene el participante que en su primera audición no le fue tan bien Pero los jueces descubrieron que tiene también y tiene una oportunidad Y ya está producido muy bien Que bonita quedó En el siguiente video